El pasado viernes 8 de julio, el Congreso de Estado emitió una controversia constitucional en contra del resolutivo emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que determina que la Cámara de Diputados local debe aplicar una sanción al gobernador del Estado, Carlos Manuel Merino Campos, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jaime Lastra Bastar, explicó que este recurso legal fue interpuesto debido a que el Congreso del Estado consideró que fue un exceso del Tribunal Electoral emitir ese mandato. Indicó que ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ni el Congreso del Estado están facultados para sancionar al titular del Poder Ejecutivo en la entidad. Es competencia de nosotros, no tienen ellos las facultades para dictar unos lineamientos que dictaron en los cuales se están fundando y ellos no tienen facultades para sancionar al gobernador y nos ordenan a nosotros que lo sancionemos, pero tampoco tenemos facultades nosotros para sancionar al gobernador, entonces es un exceso lo que hicieron. Por último dijo que confían que la Suprema Corte dé la razón a este poder legislativo y así están la mayoría de los estados trabajando en ese sentido. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.